Durante la sesión de clausura de los trabajos legislativos, los integrantes de la Asamblea Constituyente firmaron la primera Constitución Política de la Ciudad de México, conformada por 71 artículos y 39 transitorios. Entre estos resaltan el uso medicinal del cannabis, la revocación del fuero a funcionarios y el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT. El documento será enviado al Diario Oficial de la Federación, a la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, al Archivo General de la Nación, al Archivo Histórico de la Ciudad de México y a la Asamblea Legislativa Local. Además, serán enviadas copias a las cámaras de diputados y de senadores, al Ejecutivo Federal, al Jefe de Gobierno de la capital del país y al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Alejandro Encinas, quien condujo el trabajo de los 10 grupos legislativos integrados por 100 diputados, aseveró que la Constitución es de derechos y libertades que conformarán un nuevo paradigma en la vida política. Durante la sesión, la mesa directiva de la Asamblea, así como los diputados, juraron respetar y hacer respetar la Constitución. Además, Encinas Rodríguez hizo la declaratoria oficial de la Carta Magna y promulgó el Decreto de Constitución Política de la Ciudad de México, por lo que minutos antes de las 22 horas de este 31 de enero, clausuró los trabajos de la Asamblea Constituyente. Con información de Aileen González y Nelly Segura. Notimex.